El saldo de personas fallecidas a causa del terremoto del 19 de septiembre asciende a 319. El Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, señaló en su cuenta de Twitter que son 181 a los muertos en la Ciudad de México, 73 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. En cuanto a personas heridas, 35 permanecen hospitalizadas, 11 personas de ellas en estado grave y 5 a punto de salir. La Secretaría de Salud Capitalina ha visitado 330.000 viviendas en las que se ha dado atención particular a 25.000 personas, con 11.908 asistencias psicológicas. Asimismo, el sismo derrumbó unos 38 edificios en la capital y dejó más de 80 en riesgo de colapso en varios puntos. Por su parte, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, expresó este domingo que se mantienen las esperanzas de encontrar sobrevivientes entre los escombros de los inmuebles derruidos. Las labores de rescate por parte de militares, marinos, policías federales y voluntarios continúan, sobre todo en un inmueble colapsado en la céntrica avenida Álvaro Obregón, donde todavía se reportan varios desaparecidos. Con información de la Oficina de la Ciudad de México, Noticias Xinhua.